La expectativa, como siempre, primero venir a disfrutar, compartir con compañeros de la universidad y pasarla bien, obviamente. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, como siempre, me imagino como todos los chicos acá, venimos a tratar de hacer lo mejor que podemos y el objetivo es clasificar al nacional. Participé en 2015, que fui a los Juegos Olímpicos Universitarios, en Corea del Sur. En 2016 fui al Sudamericano, en Mar del Plata. Y este año, y bueno, en 2016 también ganamos el regional con la universidad. En 2017 fuimos al nacional con la universidad. Y este año también fui a Bogotá, en un sudamericano también. Así que ya venimos con bastante competencia universitaria. Súper agradecido a la organización, bueno, acá la Universidad de Río Cuarto y también al Comité de Deportes Universitarios, porque tener la posibilidad de jugar y estudiar es algo que para mí, y cuando arranqué a estudiar no lo veía como una posibilidad. Y la verdad que es genial y motiva a seguir, tanto ponerle pila al estudio y al deporte, obviamente. En el instituto de la universidad nació juntarnos para divertirnos un rato. Somos todos jugadores de clubes, de distintos clubes en Santa Fe. Y bueno, jugamos ya el año pasado en los nacionales, llegamos a la final y salimos terceros. Y bueno, el objetivo más que nada es divertirnos, hacer un grupo de amigos y jugar al rugby, que es lo que más nos gusta. Está bueno, está buena la experiencia. Yo ya soy profe de Educación Física y ahora estudio quinesiología. Y está bueno, la vida universitaria está buena para que pueda disfrutarla pleno mucho mejor. Y bueno, hacer experiencia. Hay muchos amigos que ya conocemos de otros viajes. Así que bueno, es el objetivo más que nada divertirnos y jugar al rugby, que es lo que nos gusta. Estoy estudiando en segundo año en kinesiología y fisioterapia. Y bueno, vine a clasificar el oscuro en un torneo que se hizo ahí en la universidad. Y bueno, vengo a competir 400 libres, 200 libres, 400 combinados, 100 pechos, 100 mariposas, 100 libres, 50 libres, las postas. Bueno, las expectativas siempre son bajar las marcas, antes que nada. Y bueno, después clasificar al nacional universitario que se va a hacer en Buenos Aires. Estuve participando en agosto en los Juegos Olímpicos Universitarios, que se llevan a cabo en Taipei, Taiwán. Hace 15 días estuvimos allá. Y bueno, es una competencia de un alto nivel, porque las universidades grandes de Estados Unidos o las grandes potencias tienen grandes competidores. Así que, mucho nivel. Me parece una experiencia muy linda para conocer gente y vivir experiencias. Que tal vez por ahí, si no se dan estos torneos, hay chicos que no tienen la posibilidad de competir. También me parece una buena opción para, una motivación para entrenar. Estudio y me entreno para ir a tal competencia y poder vivir eso, vivir esa experiencia. Me parece que es muy linda.